Vamos, 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 príncipe, vacílala, perréala, inyecta el veneno de la sabrosura, para que mi gente se espeluque con locura. Ok, y con esta canción queremos saludar al sargento Ollo y a la gente blanca, salúdenme a todos los motorizados de la de Leso, la gente que siempre está con el príncipe, compadre, la gente de la Policía Nacional. Lloran, 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 porque lloran tan sola, nada que ha pasado. Y el chino perreosa, a todos los chicos, el junior, el saider. En aquella esquina, había un hombre grabándote en orden, no era tu marido, tampoco era tu amante, entonces nena dime quién era. Lloran, 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 lloran Mírame la cara, la tiene maltratada De tanto golpe que no puedo hacer nada Ya, no hay que malunar De tanto golpe que lleva Llora, 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 llora Oye, Santa Terriba, Salomé Jesús, Ercida Y el propio Lucho Llora, llora, llora Y el mecánico de moda Que llora tan sola, nada te ha pasado Ay, mira que la cara que parece boxeadora Y tanto golpe, 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 que lleva Ay, mira que la cara que parece boxeadora Ay, tanto golpe, 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 que lleva ¡La cantera más pesa, compadre! ¡A la linda Luzi! ¡A la linda Luzi! Y tanto golpe, 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 que lleva Ya, estoy cansado de tanto golpe, que golpe, que lleva Ya, estoy cansado de ver De tanto golpe, 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 que golpe, que lleva El medicina La llora, y tanto golpe, que lleva Alite Luzi, anda ¡La linda Luzi! ¡A la linda Luzi! A la linda Luzi, waspio, que lleva ¡Suscríbete!